Hola que tal aquí Robles Lugis y os traigo nueva información más que noticias porque esto es información y es sobre un problemilla que está habiendo con la gente que ha jugado la beta de Battlefield 4 con EA o con DC el problema es el siguiente que os voy a decir que también tiene su cosa es que mucha gente se está creando de que la beta de PS3 y Xbox 360 es muchísimo peor que la de PC en un principio lo veo casi normal porque tampoco es una beta pero también tiene su que la noticia ya que de golpe por brazos han saltado la gente de DC y de EA diciendo de que como la consola y la Xbox 360 y la Playstation 4 no tienen las mismas características que pueda tener un PC pues que incluso la beta sale peor que lo veo yo unos gilipollas porque perfectamente han podido hacer la misma beta no teniendo la misma calidad gráfica de PC la podían haber puesto para Xbox 360 y Playstation 3 pero bueno ellos dirán ellos a lo menos nos quieren calentar la cabeza porque ya estoy viendo yo una cosa que ahora os voy a comentar bueno pues la gente se ha cabreado y ha empezado a decir de que coño pasa de que aquí parece que nos atrasamos culo mundo hay que decir que donde vende verdaderamente las compañías son las de la videoconsola no en PC eso que lo sepáis y eso lo sabe la mayoría de la gente de PC lo sabe muy bien habrá gente que compre el juego en PC pero no le deja a EA lo mismo que le está quedando la videoconsola porque la videoconsola además de haber menos pirateos se cuelan tras pueblo ahora os comentaré en por qué bueno pues me fui yo porque digo yo escucha ya llegaba a sumarme en game a ver el precio que tiene porque no lo sabía muy bien pero creía que en PC sale más barato que en Xbox 360 y en Playstation 3 bueno pues lo que os estaba diciendo me meto en la página de game y veo que por ejemplo un juego para Xbox 360 y Playstation 3 vale 74,95 sin la reserva eso sin la reserva bueno pues os voy a decir también el precio que tiene en PC en PC vale 64,95 o sea se varía 10 euros decirme una cosa no estás cabreado o por lo menos para que las compañías cambien un poquillo la forma de pensar teniendo unos peores gráficos como va a tener el Battlefield 4 en Xbox 360 y Playstation 3 por qué coño sale más caro en estas videoconsolas que en PC vamos a ver que se está premiando a que en PC tiene mejores gráficos no lo llego a comprender por qué en PC valen más barato que en Xbox 360 por ejemplo deberías arrabar ¿no? pero claro como aquí lo que se basa es por la economía y por lo que deben de vender pues se miran más en una cosa que es no minoritaria pero donde le pueden sacar menos pasta que va a ser PC o sea que como ellos saben que en PC lo van a sacar y hay gente pirateándola este juego y no lo van a comprar mucha gente pues se pasan con los que tienen que comprarlo porque no lo van a piratear o sea los de las videoconsolas o sea que esto lo veo yo también muy más por parte de las compañías pero no solamente en Battlefield ¿eh? mucho cuidado porque cuando salga el Call of Duty Go va a pasar lo mismo yo no me he metido en la página para mirar a ver el precio pero me juego el cuello de que vale más barato en PC y más caro en Xbox 360 y Xbox y PC y PC y Playstation 3 o sea que tenías que mirarse un poquillo más porque si nos quedamos por algo vamos a ver aquí la mayoría de los juegos donde los van a vender va a ser aquí en la videoconsola caray o no por eso por ejemplo en Grand Theft Auto la han sacado antes en Xbox 360 y en Playstation 4 el por qué? porque saben de que lo van a sacar en PC habrá mucha gente que se lo compre legalmente y habrá mucha gente que lo pirateará entonces que estamos premiando a la gente de... que tenemos que piratear nosotros los juegos en Xbox 360 para que nos cueste más barato no lo entiendo muy bien pero así es la cosa si pensáis lo mismo darle a like porque yo creo que la mayoría de la gente está un poquillo cabreada y ya no solamente por los gráficos porque eso es una cosa secundaria a lo mejor el juego no rinde que eso se debería de ver también porque ya habéis visto que por ejemplo el Grand Theft Auto los mapas que tiene grandísimos no tiene tiempo carga y tiene sus gráficos todos buenos que parecerían de PC que si que luego cuando lo pasen a los PC a lo menos tiene menos gráficos pues yo no digo que no pero la calidad gráfica de la videoconsola no se ha puesto todavía al máximo cosa de que esta gente por lo que se ve igual que todas las compañías se cree que somos gilipollas y nos compramos los juegos porque ellos son muy graciosos y muy bonitos si nosotros fuéramos de otra forma esto no compraríamos ningún juego y así le haríamos una medida de precio a ver si lo bajaran porque yo que recuerdo la mayoría de los juegos o por lo menos el año pasado me acuerdo yo que el Battlefield costaba 70 euros en algunos lados 69 y ya van por 74 esto que quiere decir que encima de todo que es peor calidad nos van a vender más caro pues ahí os dejo la noticia y la información si muchos no habéis caído pues yo hoy he caído porque muchas de las veces está cegado para ver si puedes pillar el juego pero la mayoría de las veces nos pensamos de que nos lo están metiendo doblar pues nada nada venga hasta luego vamos a ver vamos a ver